Hola chicas, hoy vamos a realizar este lindo moño, espero que les guste. Bueno, vamos a comenzar recogiendo todo el cabello en una cola alta o a la altura que a ustedes más les guste, como se sientan cómodos. Peinamos bien para sujetar bien el cabello. Vamos a peinar solo para sujetarlo. Luego, una vez ya tenemos todo el cabello entre nuestras manos, lo vamos a tratar de recoger o tratar de peinarlo solo con nuestros dedos. Porque es algo bien característico de este tipo de peinados que están de moda, que son unos peinados así bien como desordenados. Entonces vamos a aflojar un poquito también con la ayuda de nuestros dedos para que se vea más flojito. Vamos a dividir en dos secciones el cabello de nuestra cola y vamos a hacer un twist, enrollando o cruzando las dos secciones de cabello. Una vez hemos enrollado hasta el final, vamos a sujetar el twist con una mano y con la otra vamos a ir aflojando poco a poco. Con esto le vamos a dar volumen a nuestro moñito. Y si tiene un poquito cabello, pues tienen que aflojarlo un poco más para que se vea más abundante. Una vez hemos terminado de darle volumen, vamos a sujetar el final con una ligra. Y vamos a enrollar todo el twist a formar nuestro moño. Le damos la forma que nos guste, una vez ya lo tener. Vamos a sujetar con ganchitos, los que sean necesarios. Vamos a tratar de que el ganchito no se vea. Si les guste este tipo de peinados, no olviden dejar like, compartan el video con sus amigas y suscríbanse que es lo muy importante. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Le podemos dar un poco más de forma. Y es así como queda nuestro bonito peinado para uso diario. Y es una bonita opción para peinarse en tan solo 3 minutos. Espero que les haya gustado. No olviden dar like y suscríbanse. Bye. Hasta el próximo tutorial. No olviden dar like y suscríbanse.